Música Ponemos silencio a la falta que ya ha pasado, por favor Música Hoy juega mucho el público presente Señores organizadores, todos los compañeros de las comprensas La banda rítmica clásico Miguel Ramírez Collena Le solicita permiso para hacer su votación con la América Llamada, recordando nuestras raíces y trayecto Permiso concedido Señoras y señores, y con ustedes El Miguel Ramírez Collena ¡Bien!